La coportavoz de Sepue de Villarrobledo, Miriam Mondéjar, ha denunciado hoy la mala gestión de la población de Palomas, que afirma que se está llevando a cabo por parte del concejal de Medio Ambiente, José Luis Zapata. Comenta la concejala que hace un mes y medio realizó una solicitud para saber cómo se estaba llevando a cabo la gestión de Palomas por parte de la empresa contratada por el Ayuntamiento, señalando que en estos días les han proporcionado los datos de captura sin ninguna otra información. Miriam Mondéjar apunta que también es importante conocer en qué sitios y zonas se está actuando y durante cuánto tiempo. Pero creo que la ciudadanía de Villarrobledo y nosotros, y nosotras como partido de la oposición, no nos conformamos con el simple hecho de saber cuántas palomas se han recogido. Porque creo que la ciudadanía es un problema que afecta prácticamente a toda la ciudadanía y que la ciudadanía quiere saber más, quiere saber qué tipo de gestión se está haciendo, no sólo el número de palomas que se han capturado, sino las zonas en las que se ha actuado y cómo se ha actuado, cuántos días. Porque en estos informes vemos que las cifras de estas capturas no están siendo lo suficientemente óptimas como para reducir la población de forma eficaz. Recuerda que cuando se contrató a la empresa, en el mes de noviembre, el concejal de Medio Ambiente salía en prensa afirmando que era el primer plan de control de palomas que se realizaba en Villarrobledo, cuando esto, según Mondéjar, es mentira, ya que explica que antes de pandemia este control se realizaba de la misma forma con otra empresa diferente e incide en que si el Partido Popular ha dejado de hacer el trabajo durante dos años, no significa que no se hubiese hecho antes, aunque desde Se Puede Villarrobledo no comparten la forma de hacerlo ni antes ni ahora. Decía que era el primer plan de gestión de palomas en Villarrobledo, o al menos muy ambicioso. Creo que la gente tiene memoria y antes de pandemia, antes del 2020, ya se estaban realizando capturas, igual que la que se están haciendo ahora, de palomas. Y que se dejase de hacer durante dos años no implica que cuando la empiezas a hacer sea la primera, sino que has dejado de hacer durante dos años un trabajo muy necesario para el control de las palomas. La coportavoz añade que debido a este parón del control de palomas ha habido un crecimiento exponencial de la población, haciendo la situación insostenible para la ciudadanía, habiéndose convertido, dice, en un problema de salud pública, de suciedad en las calles y en un problema para los edificios y tejados. Ha multiplicado muchísimo la población de palomas, lo que ha dado lugar al gran problema que tenemos tanto de suciedad en las calles, como hemos podido ver, como problemas de salud pública que pueden ocasionar, o de tejados de las casas de los vecinos y vecinas de Villarrobledo. La coportavoz de Se Puede Villarrobledo explica que en muchas ciudades europeas y españolas se lleva haciendo una gestión eficaz y ética de palomas durante años, por lo que afirma que sólo habría que imitar a esas ciudades. También recuerda que en la ordenanza de bienestar animal, que se presentó hace más de un año y medio, se incluía un punto para el control de palomas de forma ética, como puede ser el intercambio de huevos. Otro tipo de gestión, que sea más eficaz y que también sea más ética. Se explica que solamente capturar palomas no va a solucionar el problema de superpoblación que tenemos en Villarrobledo, ya que tan sólo una pareja de palomas puede realizar entre cuatro y seis puestas al año, de tres o cuatro huevos cada puesta, por lo que insiste en que con las capturas apenas se reduce el número, debiendo actuar para ello en el control de la natalidad de forma directa. Estás capturando, no estás capturando prácticamente ni la mitad de lo que se reproduce en un año. Mondeja recuerda que esta gestión está costando al ayuntamiento seis mil euros al año y que a la vista está, que no está produciéndose ninguna mejora. Esta gestión, que no está siendo nada eficaz, está costando seis mil euros al año al ayuntamiento de Villarrobledo y a las ciudadanas y ciudadanos de Villarrobledo y que realmente no está solucionando el problema. Desde SEPOE de Villarrobledo exigen que se valoren otras opciones para el control de la población de palomas, que sea eficaz y a su vez ética con el bienestar animal. Y bueno, pues animamos al concejal de Medio Ambiente, José Luis Zapata, que haga caso y que escuche a la ciudadanía para este tipo de gestión, porque es simplemente escuchar, ver y hacer.